Alberto Fernández es mi amigo, somos compañeros, amigos y estaba invitado porque se iba a llevar a cabo la reunión de la Alianza del Pacífico. Y sí, estuvimos viendo lo del BID, pero no hubo acuerdo, sin embargo, eso no significa ningún distanciamiento, ninguna diferencia. Él es una muy buena persona, nada más que a nosotros ya nos parece inaceptable que se continúe con la misma política de predominio de los intereses del gobierno de Estados Unidos en América. El presidente Fernández le pidió apoyo a usted para su candidata, la candidata de Argentina, que por eso fue la molestia, porque México no quiso apoyar. ¿Fue por eso, presidente? No, es que nosotros tenemos nuestro candidato y ellos tenían su candidato. Y el planteamiento es, no puede ser que el candidato propuesto por el gobierno de Brasil y apoyado por Washington que el candidato sea el que imponga. gobierno, pero después ellos llegaron a un arreglo con el candidato que propuso el gobierno gobierno de Brasil y apoyo a Washington.